Llegó el día de la fiesta de los limones solidarios en Novales, una fiesta que en definitiva está orientada a hacer una recaudación para conseguir fondos para los parados en el municipio y alguna otra obra social y en breves momentos llegará el embajador de la fiesta, que este año es nada más y nada menos que Fernando Romay, 2 metros 13 de altura y este es ya el clásico monumento que a esta fiesta se le ha dedicado en la puerta del calentamiento de Novales. El año pasado en la fiesta se recaudaron 26.000 y pico de euros y este año el reto es llegar a los 30.000 euros de recaudación. Como decíamos, ahora vamos a ayudar a los parados que hay en el municipio y también a otras obras sociales como Caritas y otros movimientos solidarios que ayudan a la ciudad. Buenas señores, invitados. Roberto Medias, consejero del gobierno de Cantabria. Gracias. 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 esperando, no es por nada, vamos a disculpar a Roberto Brasero, que es el hombre del tiempo, pero como veis es del tiempo climatológico, no del tiempo cronológico. Primero, pues dar la bienvenida tanto a la presidenta del Parlamento de Cantabria, al director del Turismo, al consejero del Convento y Medio Ambiente, al senador recientemente de Vido, a los consejales también del Ayuntamiento, que lo veo por ahí, y sobre todo pues dar la bienvenida a anteriores embajadores de otras ediciones como Sana, Miriam, Cino, Luis, y también como no, dar la bienvenida a los limoneros ilustres de este año, los limoneros solidarios, que es Lorezo, que viene de la presentación de la obra social de la Caixa, y Sonsoles, que no ha venido, bueno, Sonsoles, que no ha venido, bueno, Sonsoles, que no ha venido, la vete, y sobre todo pues dar la bienvenida a este pedazo de gallego que tenemos aquí, que es muy grande de tamaño, pero sobre todo en el rato que le he conocido, en humanidad, un día, fantástico, y nada, como lo hemos pasado muy bien a lo largo de esta mañana, o sea, comiendo y bebiendo, como que hayamos hecho, y es raro pasárselo mal así, ¿no? Bueno, no, no, sigue, sigue, perdón, es que como estoy en el sitio del alcalde, como que el alcalde, como Dios, o sea... No, pues eso no tiene que hacer monedas bien. Ahí está. Pues nada, y sin más, pues le dejamos a él, que, bueno, vamos, no sé si quiere hablar a vos director del turismo. Sí, yo creo que debería. Como ya nos hablaba antes que nos hemos cascado jugando, pues ahora quiere vengarte. ¿No? Para el gobierno de Cantabria, que en el caso de la consejería de turismo, la Dirección General de Turismo, que es la que ostento yo ahora mismo, para mí es un honor estar aquí y bueno, eres un gran embajador y espero que estés a la altura de las circunstancias. Estoy convencido de que sí. No, simplemente, oye, muchas gracias por aceptarlo y que aquí estaremos siempre esperándote con los brazos. ¿A ver, Pablo? Pues nada, oye, simplemente agradeceros a todos, agradeceros a todos el hecho de estar aquí, el hecho de ser embajador de esta actividad que me parece sumamente imaginativa, porque el hacer obra social y a la vez promocionar lo de uno, lo de la tierra, lo de la belleza que tenéis aquí, a través de esta actividad, toda esta idea que son los limones solidarios, me parece increíble. Tengo que reconocer que venía un tanto escéptico, venía un tanto escéptico porque claro, vení de la mano de Luis, pues bueno, o sea, uno tiene confianza, pero no, pero no. Dejarme que diga antes de nada, que el año pasado cuando llegaba a Fernando, Fernando es su gran amigo, estaba en casa el año pasado y me dijo, oye, Fernando, vengo de un evento encantable, un evento magnífico, un evento solidario, muy bonito, me gustaría, si le apetece venir el año que viene, oye, es que ni lo pudo, al momento me dice, Luis, para algo así nunca se dice que no. Pero fue al momento, instantáneo. No fue así. Y está su mujer ahí que lo puede corroborar. Me dijo, Fernando, tienes que ir el año que viene a Santander a los limones solidarios. Yo que llevo casados del 80, pues no sé, pues bueno, soy una máquina de obedecer. Y dice, pues vale. Y nada, y es por eso por lo que estoy aquí. Pero no sabía bien lo que era y me parece que es... muy bonito, muy bonito. Mira, decía un filósofo que dice que la gente se cree que vive cuando respira. Pero en realidad, cuando verdaderamente vives es cuando algo te quita la respiración. Yo he vivido aquí muchísimos momentos en los que te quedas sin respirar. En los que te hagas cuenta de todo lo que estáis haciendo es de tal magnitud y de tal cariño y de tal honestidad lo que hacéis que verdaderamente te quita la respiración. Y es por eso que simplemente te daros las gracias. Daros las gracias por hacerme vivir, por hacerme pasar un rato agradable, por encontrarme con grandísimos amigos, por encontrarme con Casero, por encontrarme con Luis, con su mujer, por estar con todos vosotros, que sois una gente fenomenal. Por ver también a gente de mi familia que hace mucho que no veía y que gracias a vosotros tuve la oportunidad que ha ido de ver. Es decir, o sea, ¿tú sabes ese día redondo? Pues hoy es un día redondo. Hoy es un día redondo. Todo lo redondo mola. Hay alguien que ha sido ingeniero manipulador de pelotas. Todo lo redondo mola. Y por eso, gracias, gracias por... Y sobre todo eso, gracias por hacer que muchísima gente se quede sin respiración. Gracias a la obra social de la Caixa, por todo lo que estáis haciendo. Nosotros a través de la... Yo trabajo en la Federación Española de Valor Cesto. A través de la Federación Española de Valor Cesto. Bueno, hablamos muchísimo con vosotros y patrocinadores nuestros. Hacemos muchísimas cosas en común. Con lo cual, me tenéis para lo que queráis. Y el resto de los embajadores solidarios, también lo que necesitéis ya. Yo, esto es como en las películas de vaqueros que tanto le encanta a Luis. Los indios se cortaban las venas y juntaban la sangre. Pues esto ya lo hemos hecho. Y esto es indisoluble y verdaderamente... Simplemente... La verdad es que me estoy rodeando a ver si viene Brasero. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el favor que me hacéis por haberme permitido ser parte de este club de élite. Realmente, esto es un club de élite. No solo está el Real Madrid, aunque le joda a Luis... ¿Verdad? Porque soy del Barça... Soy del Barça de Valdez. ¿Vale? El César de Valdez. No, eso es lo más parecido al Real Madrid que he visto fuera del deporte. Pero nada. Muchísimas gracias. Aplausos. ¿Ves? Me tira de la lengua. Yo no quiero. Pero me... No te conozco, ese que no quieres. No me pides a mí. Con todo mi cariño y afecto al Ayuntamiento de los Novales por permitirme ser parte de este magno adentro y poder ayudar a los demás divirtiéndonos. Gracias y contad conmigo para todos. Firmado Fernando Rojas. Aplausos. 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 Muy buenas. Aplausos. Se incorpora el hombre del tiempo que... Menos mal que estaba yo para disculpar. No, yo era. No, yo era. No, yo era. Hombre, te diré. Bueno, como lo hay pasado, hay una... La placa donde se indican todos los... el número que tiene... Es de Madrid. Joder, pero qué chiquitín. La mierda de árbol. Lo bonito es verle crecer. Claro, a ver... Y esta es la placa. Directamente, o sea... No me mueve de aquí. Hay crudas municipales. Sí, y en unos momentos aquí comenzará la fiesta... Con el agua... De limón. Ahí estamos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Oye chicos! ¡No! ¡Jose! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Limones Solidarios. Muchas gracias por venir autoridades, presidenta del Parlamento, Senadores, diputados regionales y nacionales, consejeros, también amigos y trabajadores de otros años. Nos acompañamos todos con los que van a ser calardonados este año y gracias a los vecinos de Novales, vecinos de otros pueblos de Ayuntamiento de Alto de Llovedo y visitantes. Con vuestra presencia estáis colaborando en una gran causa en la que promueve la Asociación Limones Sanitarios. La contemplación de los empleados de larga educación y personas en riesgo de exclusión social, aunque a lo largo de todos estos años de trayectoria, también han añadido a sus fines otros siempre con carácter social. A lo largo de este acto, que es un paréntesis entre la flesta que no hemos podido vivir gastronómica y la que vamos a tener también dentro de los minutos con bolosal, que vamos a meter hasta que el cuerpo aguante, vamos a nombrar al embajador solidario del año 2023. También entregaremos los premios del Monero Solidario a dos entidades por su colaboración, tanto con la asociación como con la sociedad en general. La bienvenida a la acto la va a dar el alcalde del cuerpo de Llovedo, Enrique Betones. Buenas tardes a todos. Gracias por su aplausos. Quiero,je場 bringe juveniles. Luego, del año 2022 tenemos al exector� Barbadosa, Luis Muri, a la señora Llovedo. Gracias. Gracias. Gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias por venir y sobre todo agradecer a los que son realmente importantes, porque yo estoy en un segundo plano total, los que realmente han hecho esta fiesta son todos los voluntarios que están en las barras, que están en la cocina, Miru, Nieves, Chuchi, que han trabajado incansablemente buscando financiación de todos esos metodores que atrapan el mundo. Gracias a todos, de casi dos centenarios de personas y de empresas que colaboran con esta fiesta y ellos son los principales protagonistas. Sin más, muchísimas gracias a todos y vamos a pasarlo muy bien, porque la cifra que hay que superar es mínima, la del año pasado fueron 25.550 euros y vamos a ver si llegamos a los 30.000. Algunos de ellos lo están haciendo muy bien con el mojito o con el trintonio. Seguid así. ¡A por ello! Gracias. 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 Vamos con el siguiente limonero solidario de 2023. Poner foco especialmente en aquellos programas con mayor impacto transformador, como son los que combaten la pobreza infantil y la exclusión social, los que fomentan el empleo y los que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Además, la actividad de la comunidades y la educación, la humanidad que hanucking a las personas más vulnerables son las personas más vulnerables. Además, cuida uno de los programas de voluntariado más completos, recoge el premio en nombre de la Fundación Obra Social a la Caixa, el delegado del voluntariado de CaixaBank, Lorenzo Berra Fuerta, y hace entrega... Por un lado, hace entrega Roberto Brasero y por otro lado, el pin de plata se lo colocará Timo Cueto, antiguos embajadores, de esta fiesta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Simplemente decir que para la firmatura de Mancara de la Paisa y el voluntario de Guaizabán es un orgullo y no suerte poder participar con todas las entidades solidarias que desarrollan dentro del territorio nacional una labor que es impagable. En este caso, el patrimonio solidario es que lleva una trayectoria incachable gracias a gente inspirada como Enrique, Jesús Pedallo y al final estos proyectos van creciendo y hace muchísima elección y solo podemos pedir que nos dejen en seguir colaborando con ellos. Y a todo el que no haya probado cualquier tipo de voluntariado a mí me gustaría desde aquí hacer un llamamiento porque la sensación, lo que te reporta el voluntariado es la misma sensación que se puede tener. Así que gracias de parte de la firmatura de Mancara de la Paisa y muchísimo ánimo para los próximos proyectos. Muchas gracias. Ahora sí, a ver si llega el momento más esperado para muchos que habréis venido a ver y a escuchar al Embajador 2023. Tiene un largo currículum, aunque he tenido que resumirlo para no aburriros, porque este destacado jugador, es jugador de baloncesto, tiene una medalla de plata, no jugador, yo lo que dije, ahora tendrás tiempo para hablar con aquel jugador. Tiene una medalla de plata con la selección española a ganar de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1964. Particó también en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Perdón. Y el 3-4-4-4-4-4. En España jugó en el Real Madrid desde pi hasta pi. Eso. Eso. Por otro lado, no, es que todo es completo, pero ahora ¿qué hago? Me quedo sin discurso. Se convirtió en el primer deportista español de élite capaz de alcanzar los dos títulos de élite, dos disciplinas diferentes de tipo, de baloncesto y fútbol americano. Ahí sí. En los últimos tiempos ha colaborado incluso en diferentes programas de televisión y apoya diferentes organizaciones no gubernamentales. Presentó el programa Noche a Noche de Antena 3. Es comentarista de baloncesto en televisión española. Le ha sido comentarista a los Juegos Olímpicos de Pekín. Así está muy bien. A ver, sigue, sigue. Que me está gustando. Los Juegos Olímpicos de Pekín. Sí. De 2008, puede ser. No puede ser mi fecha. Pero 2008 sí, por ser mi fecha. Fue comentarista. Sí. ¿Y qué consiguió España? Pues consiguió la pelada. Un aplauso. Ahí está. Muy bien. Un aplauso. ¿Lo estás pasando fatal? Sí, la verdad es que sí. Aunque me lo esperaba, ¿eh? Porque ya viéndote en la prima ya me lo esperaba yo esto. Recibió junto a sus compañeros de la selección española de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del Año. Eso es. Ahí. Eso es. El premio Corazón de Oro otorgado por la Fundación Española del Corazón. Sí. Ha hecho incluso un pequeño papel en la serie del comisario. Vamos que ha sido hasta el doctor. No sé qué le falta. Yo creo que solamente a recibir el premio de Embajador Solidario 2023. Le mando los mayores. ¡Bravo! ¡Bravo! Él pega el título del embajador del año pasado Luis Moya que estupamó la oficina de San Geraporte. Que como digo, es personal y así no ha podido venir. Y le pone Roberto Braseno que le viene preparando, creo que hasta un banco, el pin de plata. El pin de plata. Y por otro lado... Sí, yo lo llevo. ¿Dónde está Miro con el banco? No hay una escalera. Hay un médico en la sala. O Chuchi, a lo mejor una escalera. Y que se había preparado aquí a Moreno porque también le va a dar entrena de la tercera de prostos típicos. Y el alcalde le va a entregar también una lámina de José Sabo. No sé si va a abarcar con todos los premios que se vayan a dar aquí. A ver, que se prepara para entregar el bolsaje. Y el alcalde. Y el alcalde. Bueno, pues ahí está haciendo la entrega de todos los productos. Que se va a llevar. Y también viene, por supuesto, plantado ya su limonero. En el paseo de los limoneros ilustres. Con los frutos de que llega una vez al año. Y como tenía tantas ganas de hablar, pues nada, yo creo que me pones el micro, ¿no? ¿Cómo estáis? ¡Sí! No. No mola ni nada de eso. ¡¿Cómo estáis?! ¡Sí! Eso sí que mola. Oye, nada, simplemente agradecer. Agradecer en primer lugar al señor alcalde por haber contado conmigo. Agradecer a Luis por haberme obligado, que no ha aconsejado venir aquí. Agradecer a Brasero que, siendo el hombre del tiempo, mientras en Málaga y por todo el Mediterráneo se están asfixiando, aquí estamos con una temperatura magnífica. Gracias a todas las embajadoras por haberme dado tantos regalos, pero sobre todo, agradeceros a todos vosotros. Agradeceros que hagáis posible año tras año esta fiesta de los limones solidarios. ¿Por qué? Porque esta fiesta es buen rollo por donde quiera que vaya. Es una fiesta donde la gente se lo pasa bien y además tiene un fin social importantísimo. Por esto, por lo que también enhorabuena a las asociaciones que han sido premiadas este año, tanto a la Caixa como a Cáritas Viernesana, por el hecho de esa labor que hacéis día a día, seguir haciéndola. Yo he colaborado con vosotros en algunas actividades y la verdad es que si podéis, de verdad, acercaros a las actividades que hacen ellos. Entrad dentro del régimen de voluntariado de la Caixa. Veréis cómo no perdéis el tiempo si no lo ganáis. Veréis cómo cada vez que ayudáis a los demás se os vuelve a vuestro favor unas dosis de alegría y de buen radio que es increíble. Bueno, dice el alcalde que este año tenemos que batir un récord. La verdad es que la climatología nos lo está poniendo difícil porque nos tienen construidos aquí. Pero bueno, ya que no tenemos que hacer otra cosa, por favor, comed y beber como si no hubiese un mañana porque esto significa que esta gente va a poder hacer durante todo el año cantidad de actividades y cantidad de cosas. Así que, siempre hay autoridades. Gracias por permitirme estar con vosotros, alcalde. Gracias por haberme hecho embajador de los limones solidario. Presentadora, gracias por aguantarle toda la paleta que te he dado. Nadie se puede hacer. Espero que no deis un beso en algún momento dado a lo largo de toda la noche. Y a todos vosotros, gracias por el buen rollo que maneáis. Gracias por el buen rollo que demostráis. Y a toda la gente que está colaborando. Veo ahí gente de seguridad. Veo a gente de protección civil. A todos los voluntarios que están en las carpas vendiendo tickets. Gracias por hacer posible esto. ¡Viva la fiesta! ¡Viva los limones solidarios! ¡Y viva No Vale! ¡Viva los limones solidarios! ¡Viva los limones solidarios!